La alderita chilena Está rojo, ¿cierto? No, no se puso rojo, se puso... ¿Berde? No, yo creo que está andando porque está grabando ¿Sí? Está grabando Déjeme ver Déjeme ver No Sí, está grabando Oh, sí, está grabando Bueno, y aquí estamos con el... Uy, no, no, no Con el Julio, el marido de la EMA Ya no le gustó, lo van a reconocer Yo soy muy... yo soy muy fotogénico Oiga, pero igual no se ve No se ve Bueno, y la pelúa fue a buscar la silla y ya viene Y aquí estamos, pues Vamos, aquí estamos en New Jersey Y vamos a la parada colombiana Y por supuesto vamos con la... Guárdale, guárdale, espacios